Vuelo 1112 solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Paseón USA Permiso aprobado para que cumpla su misión Bienvenido Capitán José Luis Villanueva en su programa Despegar a la Vida Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo Presentado por Radio Paseón USA, seduciendo tus sentidos Buenas noches amigos de Radio Paseón Bienvenidos a su programa Despegar a la Vida como cada jueves, 9 de la noche Despegar a la Vida está con ustedes Recuerden, la repetición de este programa se da los domingos 8 de la noche Horario del Centro de México por www.radiopasionus Y en esta ocasión, como en pocas ocasiones anteriores Pero muy contento de estar aquí con ustedes Tengo un invitado que me parece que es muy especial Al cual le tengo mucho aprecio Tengo varios años de conocerlo Y cabe decir y mencionar que me identifico en muchas cosas como él Ya iremos platicando con Luis Filbrito que nos acompaña Pero antes de empezar esta plática con la intención de conocer un poco más de la persona que es Luis Filbrito No quiero dejar de lado decir que es una persona a quien admiro su forma de trabajar Si bien no hemos estado al mismo tiempo durante periodos largos de tiempo como colaboradores Si tenemos muchos años de conocernos Y considero que coincidimos en varias cosas como la forma de trabajar La preocupación que tenemos por la gente El gusto por el deporte Y el placer por vivir esta vida Entonces, dicho lo anterior Luis Fil, bienvenido a Despegar a la Vida ¿Cómo estás Luis Fil? José Luis, muchísimas gracias por la invitación Bueno, es un placer Como te dije cuando me dijiste que si quería participar en tu programa Dijeron pues encantado Vamos a ver qué tan nervioso me pongo Luego me dan miedo los micrófonos Estamos a la orden, un gusto Desde ya un rato que coincidimos en el trabajo Y pues bueno, cada vez que tengo la oportunidad de verte en persona es un placer Muchas gracias Luis Fil, muchas gracias Y no te sientas nervioso, es meramente una plática No voy a meter presión Pero nuestra audiencia principal está en México Distribuido en todo México Hay gente que nos escucha Por los datos estadísticos que nos da nuestro señor productor Hay gente que nos escucha en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia Algunas partes de África y Sudamérica Entonces no es para meter presión Casi nadie nos escucha, no te preocupes Es una plática entre dos amigos, nada más Excelente, muchísimas gracias Un gusto, un placer Gracias Luis Fil, gracias El programa Despegar a la Vida surge con la intención Mi intención personal de ligar dos de mis muchas pasiones Que es la aviación y el desarrollo humano Y lo que platico en este programa es cómo la vida en la aviación Quienes estamos dentro de este ámbito tan hermoso y tan maravilloso Que son los aviones y los aeropuertos Pues además de ser guardias de seguridad Agentes de tráfico, pilotos O lo que sea dentro de este ámbito Pues somos personas Y entonces trato de relacionar mucho nuestra vida personal con la aviación Y viceversa Entonces iremos platicando de estos temas a lo largo de la plática Pero quisiéramos primero saber ¿Quién eres Luis Fil? Déjanos saber, déjanos conocerte un poco ¿Quién soy? ¿Quién es Luis Fil? Pues mira, Luis Fil es Bueno, Luis Fil Orlando Brito Navarro Nombre completo Tengo 40 años Gracias a Dios Próximo cumplir 41 Con favor de Dios en diciembre Soy hijo de mamá michoacana Papá colombiano Separados ya hace un ratito Tengo dos hermanos Nací en Morelia Ok Y porque la vida es así Bendito sea Dios Ya he circulado por varias partes del país Te digo, mi papá es colombiano Así que viví un tiempo en Colombia cuando chico Ok Y para bien Quiero así yo suponerlo La Se separan mis papás estando en Colombia Regresamos a México Termina mi mamá sola con tres Los tres niños Tenía yo siete años Y soy el mayor Otros dos hermanos que tienen Les llevo cuatro y cinco años Ok Y entonces Llegamos a vivir a Culiacán, Sinaloa De acuerdo Y ahí digamos que estoy creado Entonces de ahí ya salgo Con carrera hasta la universidad Soy ingeniero civil Pero ya eres definitivamente Más culichi que morenense Sí Este Pero por mucho Sí, sí, sí Lejos Soy criado en Culiacán Literal Casado de ahí Mi esposa es de Culiacán, Sinaloa también Ok Y de ahí Ahí inicio en la En la aviación Digamos Después de recorrer un par de otras empresas Digo, soy ingeniero civil Entonces por ahí me Me pasé por varias constructoras antes Claro Y aquí viene la La primera pregunta No es una entrevista como tal Es una platica Pero Siempre Siempre resulta Interesante saber Cómo llegamos a la aviación Muchos Llegaron Porque la vida Así lo puso Y a mí me parece que es el mejor camino Que Que pudieron haber obtenido Otros Como servidor Ha sido Buscar llegar a donde estoy Y así se me ha podido dar Este camino Pero al ser ingeniero Civil ¿Cómo es que llegas a Estar en esto de los aeropuertos Y cómo ha sido tu camino por ahí? Pues Justo como dijiste al principio Es porque Dios así lo Así lo quiso Yo Yo que soy bastante creyente Este Soy Te digo Soy ingeniero civil Y cuando termino la universidad Trabajo Año y medio Dos años aproximadamente En una empresa de construcción En Culiacán Sinaloa El hermano de mi mamá Mi mamá tiene Mi mamá es la mayor Y tiene La que sigue de ella Es hermana Es mujer Y el más El más chico es hombre Mi tío es ingeniero civil Por él precisamente Me pongo Me meto a estudiar Ingeniería civil Y después de estar Año y medio Dos años trabajando En Culiacán En una constructora Me voy a trabajar con él Que tiene una Constructora propia Ok Estoy allá Y por azares del destino Igual año y medio Dos años Regreso a Culiacán Empiezo a trabajar En una constructora Ya sabes Empiezo a Te estoy diciendo Que tenía Veintitrés años ¿No? Veinticuatro Ok Ajá Sí Cuando quieres comerte al mundo Sí, claro Donde estás dispuesto a todo Correcto Entonces Empiezo Empiezas a meter Curriculum Por todos lados Y Me contratan En una En una edificadora En una Hacia vivienda Y Le digo a mi Hoy esposa En esos momentos Novia Ok Digo ¿Sabes qué? No tengo chanza De meter currículums En ningún lado Ayúdame tú A repartir Ella estaba trabajando Precisamente En otra constructora Ok Pero en el departamento De ventas Este Entonces le digo Tú si estás en oficina Pues ahí te va mi currículum Y ayúdame Colócame en algún lado Tú que estás en el escritor Ayúdame Correcto Correcto Y curiosamente El currículum Llega al aeropuerto En Culiacán Me hablan Hacer entrevista Haces el proceso Normal De un aeropuerto Supongo Y Y Y me contratan Estando Yo creo que dos meses En una empresa De constructora Estaba yo de residente Pero en el sol Día y noche Mi oficina era Pues un portafolio Y una libreta ¿No? Claro Ajá Y llego al aeropuerto Culiacán En el 2007 En una vacante Que O más bien En una plaza Que acababan de abrir En ese momento Que era coordinador De mantenimiento Entonces empezaba a ver yo Todo lo de infraestructura Y el mantenimiento Que es Por legislación Hay que darlo A toda la infraestructura Aeropuerto De acuerdo Completamente Llego ahí En el 18 De mayo Del 2007 O sea Ya hace unos Ya hace unos ayeres Varios años Ya Ya tenemos 16 y medio En esto Y Eh Curiosamente Entro en una coyuntura La empresa En esos momentos Estaba Reacomodando La plantilla Uh-huh Tenía un nuevo Administrador Oportario En su momento Que es quien me contrató Y hacen como No sé si decirle Limpia Pero al menos Si empezó a haber Un movimiento De personal Ok Dentro del personal Administrativo El caso es que El 18 de mayo Entro como coordinador De mantenimiento Todavía no sabía En realidad Que se hacía En un aeropuerto Ni te imaginabas Que era lo que Se hacía de mantenimiento En los aeropuertos Seguramente Para nada Y lo muy padre Que a lo mejor Ahorita un poquito Más adelante En la plática Son esas cosas Que no se hacen En ningún otro lado Más que Tienes que estar Metido en la aviación Si no No lo vas a hacer En ningún otro lado Y ni te lo imaginas Siquiera No Nada que ver Nada El caso es que Al mes y medio El jefe de mantenimiento Que sería En esos momentos Mi jefe inmediato Un jefe directo Ajá Correcto Renuncia Ok Y le digo Y le digo Y le digo Te digo Que a los Veintitantitos años Te tienes Sin cuidado El mundo ¿No? Puedes con eso Y más En ese momento Correcto Entonces voy Y le digo Al administrador Oye Pues déjame No pierdes nada Yo todavía estoy En mis meses De prueba Digamos que En la empresa Te dan tres meses De prueba Y si cumples El perfil Pues te quedas Y te dan Tu contrato Indeterminado Y si no Pues hasta ahí llegó ¿No? La relación laboral Yo le dije Mira No pierdes nada Yo voy entrando Tengo mes y medio En la empresa Déjame apostarle Por el puesto De la jefatura De mantenimiento Si no puedo Pues tienes dos sopas O me regresas A la A la Coordinación de mantenimiento O se termina La relación laboral Tú en realidad No pierdes nada Claro Tiene más que ganar Que que perder Correcto Y pues yo soy El que estoy arriesgándome Entonces pues déjame Déjame quedarme Y me dice Bueno mira Lo vemos después Ahorita Aquí está Ahí está tu escritorio Y dale para adelante Ok Y digamos Que yo creo Que hasta la fecha No me han querido decir Capital humano Del aeropuerto ¿Cómo fue? Este me parece a mí Que siguieron el proceso normal Lo cual está Pues correcto El caso es que En un momento En un día Me dice el administrador ¿Sabes qué? El lunes te lo vamos a hacer oficial Ya te quedas en el puesto Entonces yo tenía Yo tenía escasos Pues un mes y medio Cuando me hacen jefe de mantenimiento Ok Este de manera oficial Es interesante Y perdón que te interrumpa Sí Pero es interesante Porque efectivamente La edad tiene mucho que ver El momento El desapego A muchas cosas Pero también Cabe decirlo La inconsciencia De muchas cosas De decir Ah Pero eso Y más Bueno Por supuesto Pero Eso A mi forma De ver las cosas Es lo que te abre En muchas ocasiones Puertas Que de otra forma No se te hubieran abierto Correcto Y vieras la inconsciencia De uno O lo valiente Que es uno Las dos cosas Híjole A los seis meses A los seis meses De yo ya ser jefe de mantenimiento En una La verdad es que El administrador Era portuario En esos momentos Hoy en día Es un gran amigo Mío Que también es tuyo Este Le digo ¿Sabes qué? A los seis meses De estar en el puesto De jefe de mantenimiento Y yo tenía menos de ocho meses En la empresa Y le digo Oye Me gusta tu puesto ¿Qué necesito Para ser administrador O portuario? Se ve que está padre Lo que haces Y me interesa ¿Qué se ocupa? Y me dice Tranquilo Espérate Madurar Quizá Me dice Despacio Le dije Mira Sé Que tú tienes Una maestría Y que estás estudiando Otras cosas En esos momentos Ese mismo año En enero del 2007 Yo acababa de ingresar A ser Empezar Una maestría En administración De negocios Le dije Ya estoy haciendo La administración De negocios ¿Qué otra cosa Ocupo aprender Para poder ser Prospecto A ser un administrador O portuario? Me dice Mira ¿Ya hablas inglés? Le dije Pues más o menos Entonces me dice Pues bueno Termina la maestría Y luego vienes Y vemos Claro Correcto Y pues ve ahí Haz bien Tu chamba inicial Y luego ya Pes qué más pasa ¿No? Claro Y te digo Uno Pues nomás es ir A estar de Bocón Para decirlo De una manera Elegante No pero mira Está perfecto Porque yo sí creo Sí coincidimos En muchas formas Hay perfiles generales En las personas Pero hay algunos Que van empatando En ciertas cosas Y lo que tú has hecho Ha sido porque Has tomado la decisión De arriesgarte a hacerlo Así como yo En mi momento En su momento También lo hice Y estoy seguro Que si no hubiéramos Tomado esas decisiones Arriesgarnos A hablar O a decir O a intentar Seguramente Nuestro camino Hubiera sido otro Pero también estoy seguro Que no hubiéramos llegado Hasta este punto Por la preocupación De que quizá No estoy capacitado Quizá no tengo El conocimiento Quizá no tengo La experiencia Pero Sabiendo que no lo teníamos Con toda nuestra inconsciencia Y la inmadurez del momento Sabíamos de nuestra capacidad Para lograrlo Y alcanzar esas metas Ahora Ligando precisamente Este tema Este tema Lo ejemplificas Claramente En el trabajo Por lo que Entraste Saltaste De un puesto a otro De una forma muy rápida Y de ahí viene una carrera Que ya iremos platicando Pero aquí empiezo A ligar los temas Esto es tu vida laboral Pero esto En tu vida personal Esta forma De actuar Esta forma De decidir Qué experiencias Te han llevado En la vida Que también te han salido De manera positiva Sí, por supuesto Yo creo que Aunque no te salgan Tan positivas O tan Tan exactas A la expectativa Que tú tenías Cuando la planeaste O no Muchas de las cosas Se dan Precisamente Sin planear Es lo que Hoy nos tiene Platicando De esto A ti y a mí Aquí Bueno, ahorita De manera Online Digamos O remota Pero es precisamente Eso Entonces El poder Yo creo que Para que tú tengas La posibilidad O la cabeza fría De tomar decisiones En el momento Es porque atrás De ti Tienes una base Muy estable Para poder saber Que si no te sale Como tú crees Que va a salir En realidad Tienes un soporte Que no te va a dejar Pues caer tan abajo Digamos, ¿no? De alguna manera Claro Ese soporte De mí Es mi esposa Por supuesto La familia Que hemos podido lograr Y Ya una vez Te digo así Rápido Duré casi nueve años Para casarme O sea, de novio Ok Más O sea Mucho En el Sin meternos a lo mejor En tanto detalle Pero Llega a una cierta edad Sobre todo Cuando ya tienes Unos años de novio En el que la presión Por casarse empieza Y ahí es así Y ahí es así de Mira Y luego Sí, correcto Entonces En esos momentos fue Si de algo estoy seguro Es que hoy no es mi momento Para esa decisión Yo agradecería mucho Pues que empatáramos A nuestros tiempos Pero si no empatan Pues bueno También lo entiendo Pero no va a ser antes Y mi hoy esposa En su momento Pues lo entendía Y no lo entendía Pero al final lo aceptó Y hoy me parece Que tenemos una Una muy bonita familia Al menos En lo que a nosotros Respecta Y ese es mi soporte Para poder tomar decisiones Primero Que mi esposa Me sigue el rollo Como decimos en Culiacán Para todo Entonces A mí me hablan hoy Y me dicen Oye Pues hoy te vas a mover De ciudad Y yo le digo Sí, sin problema Porque yo sé Que atrás de mí O a un lado En realidad Está el respaldo Que me dice A donde tú digas Nos volvemos todos ¿No? Este Sí Pero sin problema Entonces Ese soporte Esa estabilidad Que te da Tener Pues no sé Esa parte Pues estable Tal cual Te permite tener Mucha más Flexibilidad O tomar decisiones Pensadas Y obviamente Cualquier cosa Pues se comunica En familia Y oye Pues estos son los pros Y estos son los Y estos son los contras Porque todo tiene pros Y todo tiene contras Siempre Siempre pensando En que va a ser mejor Mejor para ti Como persona Y por ende Para ti como familia Y eso te permite Ser mejor Como colaborador De una empresa O empleado Como queramos decirlo Claro Y ahora Técnicamente Técnicamente Se llama La red de apoyo De hecho En psicología positiva Algunos libros Refieren de la red de apoyo Que puede ser La más cercana Que es la familia Una un poco más amplia Que son los amigos O los compañeros de trabajo Y que cuando tienes Esa red de apoyo Te ayuda En los mejores momentos Y en los peores momentos Porque Todos nos hemos equivocado Hemos tenido malos ratos Malas decisiones Depresiones Tristezas Etcétera Etcétera Pero esa red de apoyo Está para cuando Tú traes un proyecto Que quieres emprender Que quieres hacer Tomar una decisión difícil Están ahí Para acompañarte Y respaldar Lo que hagas Y cuando eso no funcionó Hubo otra situación Se presentó De manera inconveniente También están ahí Para ponerte el hombro Y si vas a llorar Pues que llores con ellos Para que no estés solo Entonces Qué bueno que tengas Desde hace tanto tiempo Esa red de apoyo Tan sólida Que te permite Tomar esas decisiones Que no son sencillas Y que en muchas ocasiones No es malo Ni es bueno Pero hay personas Que el tema De cambiarse de ciudad Cambiarse de ambiente Iniciar una nueva vida Que aunque es el mismo trabajo En otro lugar Vas a hacer lo mismo Pareciera ser que vas a hacer lo mismo Pero cambiarte de ciudad No es ir a una fiesta Y regresas a tu casa Es salir con tus maletas Plantarte en un lugar Donde no conoces a mucha gente Quizás no conozcas a nadie Y aunque somos mexicanos No es lo mismo Vivir en Culacán Que vivir en otra parte De México Y así cada ciudad Tiene sus particularidades Entonces Qué bueno que tienes Alguien que te sigue el rollo Como bien dices Para hacer esas cosas Y qué te cuento a ti Si de cambiarse Tú tienes algo de experiencia Pues sí Sí, afortunadamente Yo la verdad es que sí Creo que Yo creo de manera personal Que es un gran beneficio Cuando tienes la oportunidad Porque además de que Conoces personas Aprendes otras formas de vivir De entrada Conoces otro tipo de platillos A consumir Pero me parece Que es muy nutritivo Cuando puedes relacionarte Con tanto tipo De personas distintas Yo no menosprecio Ninguna zona De la República Mexicana Pero el trato que tienes Con la gente De la península de Yucatán Es diferente Que el trato que tienes Con los que están Al norte del país Muy diferente A los que están al centro Entonces No son más Ni son menos Y para mí De manera personal Me parece que La madurez de una persona Se evidencia Cuando tiene la capacidad De relacionarse Con las personas que sea En el lugar que sea No importando el nivel No importando la situación No importando la ubicación Y eso En muchas ocasiones A mi parecer Se aprende Viajando Y cambiándote de casa Porque caso contrario No lo puedes experimentar Siempre vas a estar Alrededor de los mismos Aunque Y Ahondando Un poquito En el comentario El viajar Abre la mente La expande Exponencialmente Puedes tú saber Porque te puedes meter A internet Y porque A lo mejor No sé En chat O en línea Incluso con los videojuegos Sabes que hay gente Que vive en China O en Rusia O en Europa O en donde sea ¿No? Pero es muy difícil Es muy diferente Poder vivir En esa experiencia De conocer personas diferentes Claro O todo O sea Todo tiene dos lados ¿No? Todo tiene pros y contras Pero me parece Que el pro O la mayor ventaja De viajar Es poder conocer Diferentes estilos De persona Y de ciudad Y eso Y eso te abre La mente Muchísimo Mucho 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 Me parece que eso Es lo más valioso No, no Completamente de acuerdo La verdad es que Yo sí sigo Tendiendo que es Es necesario Porque En la vida Me parece que hay que aprender Y De hecho hace poquito Lo comentaba Este No es lo mismo El Tigre de bengala Que está Encerrado en una jaula Y que está hermoso Pero que está solo En el zoológico Y conoce solo ese ambiente Y que le dan de comer Y hay veterinarios Y el tigre de bengala Que está en su hábitat natural Y que tiene que pelear Por su vida Pero que eso mismo Le permite conocer Otros lugares Desplazarse de su antojo Tomar decisiones Por su propia vida Y a lo mejor La similitud Es muy radical Pero A mí José Luis No me encanta El hecho de siempre Estar en el mismo lugar Porque Siento que me limito En conocimiento En aprendizaje En relaciones En muchas cosas Que si solo tenemos esta vida Pues No tengo los 15 años Para comerme al mundo Pero si me dejó mucho De mi adolescencia Y juventud Para decir Hay esto Y que más hay Y que más hay Que mientras mi cuerpo Mi mente Y mi espíritu Me lo dé Para mí es Seguirle buscando Y Tú tienes hijos Yo tengo hijos Si dejarles ese legado Porque A final de cuentas Estamos en un mundo Tan comunicado Tan globalizado Que solo dejarnos Una ciudad Los puede limitar A mucho de lo que ellos Quieran Conocer Hacer Aprender Comunicarse Vivir Que en su momento Seguramente Les pueda ayudar Para tomar Las mejores decisiones Que tengan en su vida Y hablando En términos De hijos Por ejemplo Yo estoy convencido Que lo único Bueno además De los valores Y la educación Que puedas Poderle enseñar En realidad Los papás Estamos para Dar opciones A los hijos Entonces Entre más Posibilidad De información Les podamos Acercar A los niños Niñas Van a poder Entonces Ellos Tomar Decisiones Pues eso Mucho más Informados Y ya decidirán Que hacer con su vida Como en su momento Lo hicimos nosotros Y seguimos Haciéndolo ahorita Pero al menos Si decirle Por ejemplo Mi hijo mayor Va con favor de Dios A cumplir 13 A final de este mes Hoy habla Por teléfono Y juega Con amigos De las ciudades En las que ya ha vivido Y apenas tiene Apenas tiene 13 años Entonces ahorita es Oye Conéctate al videojuego Fulano y tal Y habla Y ya Su comunidad De amistades O pues sí Sus amistades Él es Él es como que Como que el común De diferentes niños De diferentes partes De la república La verdad es que Eso a mí me parece muy padre Y con él lo platico bastante Oye pues ¿Cómo te fue con Fulanito de tal Que está en la ciudad tal Y que además Ellos ya también Son amigos De otros niños Que nunca se han visto En realidad físicamente Pero ya saben Y que pues Son amigos Y etcétera Entonces Eso está muy padre Y eso a mí Me lo ha permitido Pues precisamente Trabajar en un aeropuerto Si no trabajar en un aeropuerto La verdad es que no sé Si fuera igual O más bien No sería igual No sería igual Este Y la verdad es que Esa es de las partes Más padres Que yo pudiera decir Que la aviación Me ha permitido vivir Y traerme a mi vida Claro Gracias Bifil Oye está padrísimo Ahorita vamos a retomar El tema de los hijos Y esta enseñanza Aprendizaje Como te comentaba Tengo que hacer Un pequeño break De unos segundos En el programa Cortamos unos segundos Y ahorita Seguimos Muchísimas gracias No se vayan Ahorita regresamos Somos parte de la noche Que te acompaña Y te reconoce Atrayendo tus recuerdos En cada nota musical Haciendo Estremecer tus emociones Somos ese latido Somos ese latido Que vibra en tu interior Ese suspiro Esa sonrisa Somos el instante Perfecto del día Que te transporta Estás oyendo Estás oyendo Radio pasión Seduciendo tus sentidos Listos hecho de que les demos esas herramientas a los jóvenes, a los niños, a nuestros hijos para que estén más abiertos al mundo un mundo que está en constante cambio desarrollo y que la verdad yo muchas cosas creo que en la vida las debemos de hacer por conveniencia que tu hijo en unos cuantos años que pueda empezar a viajar diga oye papá voy a tal ciudad con mis amigos y después de ahí voy a tal ciudad con mis otros amigos y que mejor que tengan esa posibilidad que en nuestros tiempos al menos en los míos que son antes de los tuyos pues no había esa posibilidad tan sencilla como ahora si ya me asustaste tengo que seguir trabajando para darle tanto viaje a mi hijo es así de ah caray va a viajar bueno si pero te vas a te vas a evitar los hospedajes porque llegará a casa de alguien seguramente espero, lo que si es que te digo como lo platicabas hace ratito lo mejor es poder darles información y que tengan opciones y que ya decidan lo que sea que tengan que decidir pero me parece que el trabajo mío al menos como padre es poder decir mira aquí están todas estas opciones y hay más más las que tú descubras verdad más las que puedes aprender en el camino pero al menos yo pude traerte estas opciones no es como antes como tú dices en mi familia por ejemplo hay mi mamá es maestra educadora y no quiere decir que tendría yo que haber estudiado para ser profesor no mi papá por ejemplo es doctor y no tendría por qué y de niño es así como que nada pues mi papá es doctor y hay que ser doctor o te digo en mi caso seguí el ejemplo de mi tío y pues él es ingeniero civil y pues me gustó me fui un verano a trabajar con él cuando estaba en la preparatoria y dijo oye esto está padre y me fui por ahí entonces ahorita por ejemplo mi hijo menor tiene nueve mi hijo menor varón digamos tiene nueve años y si le preguntas qué quiere ser él dice quiero ser lo que hace mi papá y es ¿qué hace tu papá? pues va al aeropuerto la verdad no tengo idea pero él va al aeropuerto entonces con él es decirle mira si está bien pero hay todo esto y ya escoge lo que tú quieras y pues dale entonces en algún momento él decía yo quiero vivir en un hotel porque le gusta viajar y le gusta vivir en hoteles y que lo atiendan entonces dije bueno pues entonces la hotelería es una muy padre tengo la verdad contándote a ti muchos amigos gracias que trabajan en la hotelería y la verdad es que pues también viajan un chorro y conocen muchísimo y la verdad es que tiene mucha similitud con lo que nosotros hacemos en los aeropuertos porque literal vendemos servicio claro entonces en la hotelería también se vende eso claro de hecho de hecho este así como bien comentas las herramientas que les damos a los hijos es sumamente valioso estamos en generaciones muy distintas a las que teníamos nosotros en nuestros tiempos pero déjame regresar un poco al tema de pues yo menciono por ejemplo mis hijos nacieron trabajando en esta industria si bien yo siempre quiero estar en esto y he tenido la fortuna de siempre estar haciendo lo que desde niño contemplé que iba a ser con algunos varios cambios porque definitivamente no es la línea recta tal cual la trasera he tenido muchas caídas muchos baches que sortear pero ha sido encaminado hacia lo mismo con todas las variantes que hay mis hijos nacieron en la aviación tus hijos nacieron en los aeropuertos cuando tú eres ingeniero civil y nuestros hijos viven han vivido experiencias en los aeropuertos el que se hayan podido subir a un carro de bomberos que poca gente siquiera conoce ya son experiencias que para ellos o sea que los diferencian de una gran cantidad de niños en México y entonces yo te pediría que nos compartieras porque esto nutre mucho a quienes nos escuchan qué experiencia pasemos primero por lo por lo no tan bonito para después a lo bonito qué experiencia nos pudieras o nos quisieras platicar del tiempo que llevas en los aeropuertos que ha sido una experiencia que dices híjole esto la verdad es que no me dejó un buen sabor de boca o si fue un problema muy grande qué fue lo que pasó cómo lo solucionaste pero también cómo eso te enseña que lo que vives en tu ámbito laboral te enseña en tu ámbito personal híjole una anécdota no bonita pues mira no bonita te platicaba cómo entré al al aeropuerto cómo empecé en este bonito negocio que previo sin sin importar la cantidad de eventos no padres son por mucho los bonitos los que pero por mucho claro claro en una cantidad increíble de muchos más los eventos buenos que los no que los no buenos ¿no? y más cuando haces lo que te está gustando aunque sean peor los ves bonitos sí los ves como que es ok bueno hoy no fue el mejor día pero estoy pero fíjate sabes otro paréntesis sí 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 no me dejes divagar mucho no 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 tú dale dale el hay un lo muy padre que me gusta mucho de este de este trabajo de este negocio de la aviación es que ningún día es igual aburrirse es prácticamente imposible si te aburres es porque tú quisiste aburrirte y porque te encerraste y no quisiste saber nada es que incluso si te encierras bueno al menos en ya mis más de 16 años en esto no hay alguien que no venga y te diga oye desenciérrate o sea venen y te tocan la cajita y te dicen ahí no puedes estar o sea y yo aprendí o yo yo eh forjé para mí una un lema ¿no? es el aeropuerto tiene que seguir operando contigo sin ti y o a pesar de ti o sea no hay no hay para donde te hagas entonces eh esa parte de no aburrirte de que de que el aeropuerto siempre te da cosas diferentes pues las vives desde el primer día entonces ahora sí termino la divagancia ¿regreso? y me regreso a la pregunta eh y fíjate la anécdota menos bonita que que he tenido que vivir en el aeropuerto fue pues yo creo que híjole recibe en el primer año de de mí entrando a este a este giro ¿no? de haber entrado ajá correcto eh fue un accidente donde hubo fatalidades te digo esta yo tenía dos meses de haber entrado al aeropuerto o sea no había podido hacer ni simulacro siquiera o sea nada y no sabías que se hacía en ese caso por supuesto que no y menos si si estás en el área operativa pero el mantenimiento no es el área que mete las manos directamente atender una emergencia ¿no? donde un avión se hubo un no alcanzó a a despegar en realidad y tú conoces el aeropuerto de Culiacán y se fue sobre la avenida fue el que llegaste a la gasolinería o cerca de la gasolinería ¿no? a la calle enfrente en realidad no había gasolinera y se quedó a un metro exacto de irse de frente sobre un kinder que está en la calle de enfrente y una primaria enfrente y más atrás hay una secundaria o sea estaba lleno de niños y era la hora de entrada ¿no? o sea el accidente fue por ahí de las ocho y media de la mañana los niños ya estaban en las escuelas o sea el tema pudo haber sido mucho 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 peor correcto si no mal recuerdo hubo creo que ocho fallecidos me tocó era era en un ambiente a lo mejor para bien iba a haber la visita de un presidente a Culiacán al final no llegó porque venía en aire cuando fue el accidente como sabes antes ahora un poquito menos cuando iba a haber un presidente o la visita de un presidente el aeropuerto se cerraba por el espacio de tiempo en lo que bajaba el avión y el presidente se salía del aeropuerto y luego volvía otra vez a una operación digamos normal ajá bueno iba a salir el último vuelo que era un avión de carga iba a salir antes de que cerraran el aeropuerto para poder ya en la aproximación o en las etapas finales de la aproximación del vuelo del presidente y ese avión no alcanza a salir se despista se va de frente y golpea dos vehículos que estaban uno dentro del perímetro que por procedimiento pues ya nosotros le acabábamos de decir al vehículo no se pongan ahí era un vehículo de las fuerzas armadas y le decimos no se pongan ahí es peligroso hay un riesgo y haz de cuenta que le dijimos y le pasó entonces el avión choca de frente con este con un blindado y yo creo que ese el carro blindado es muy pesado y yo quiero creer que ese peso absorbió gran parte del impacto de la aeronave y ya no se fue más para adelante que dentro de lo infortunio lo afortunado fue que eso hizo que el avión no se desplazara más hacia donde pudo haber sido más catastrófico correcto entonces yo recién llegado de 24 años me dice uno de los de los elementos de las fuerzas armadas nos dice necesito ir y voltea al administrador y me dice llévalo porque el resto del equipo pues ya se estaba desplegando para poder atender la emergencia me dice llévalo le digo si subo y le chofereo el carro a elementos destacamentados de las fuerzas armadas y voy al lugar del accidente y pues te toca ver toda la escena que no es nada grata que no es nada bonita etcétera la verdad es que recién llegado sin yo haber vivido una de esas cosas pues si es así como que ah bárbaro a mí me dijeron que venía a pintar paredes y además afortunadamente no son condiciones que se presenten frecuentemente entonces incluso quienes ya tenemos muchos años no es algo que vivas frecuentemente pero si tú no sabías mucho de la aviación tenías poco tiempo de haber ingresado seguramente ni por la mente te pasaba que esas cosas se dirían y de repente estás en medio de la emergencia es una gran experiencia correcto entonces después de esa de hecho ese mismo año en Culiacán hubo varios accidentes ya fueron de menor escala gracias a Dios por ahí hubo otro que también tuvo fallecidos pero no no así y entonces al yo ya tener la la primera referencia sí por ejemplo el primer año sí le dije al administrador oye así es todos los años o sea estos son muchos o sea en ese año en ese 2007 hubo creo que seis accidentes fuertes o sea sí sí son demasiados pues este y esa es como que de las no bonitas y después de eso desafortunadamente pero afortunadamente he tenido experiencia de atender emergencias que ya no han sido fatales que te alteran el tema de la operación arbustaria te cambian el ritmo del día es parte de lo que comentaba hace un ratito que ningún día es igual y que no te permite aburrirte ¿no? claro pero esos temas me parece que son de los de los menos bonitos que te toca vivir a veces en la aviación y es el preguntarte por estos temas no es que me interese el morbo de las cosas malas pero quienes nos escuchan en mi programa yo les hago mi similitud para tratar de hacer entender a la gente qué es lo que quiero hacer es yo supongo que todos los seres humanos somos un avión que cuando nacemos despegamos entonces nuestra vida es un vuelo y hay días que estás recto y nivelado con cielo azul y estás disfrutando la vida y hay momentos en los que o porque quisiste o no supiste o no seguiste las indicaciones o por fortuito te metiste a la tormenta y es un día malo de depresión y nuestra vida va a terminar en el momento en el cual ojalá aterricemos y al final de la pista apaguemos las luces y nos quedemos dormidos o será una enfermedad un accidente algo que haga que el avión llegue a tierra esa es la similitud que yo encuentro de la vida con la aviación y entonces el preguntarte por situaciones no gratas es porque así es la vida quisiéramos que fuera color de rosa pero no lo es tiene sus malos ratos afortunadamente son menos que los buenos y entonces ahorita viene el otro lado cuéntanos algunas de esas cosas que seguramente tienes muchas decir este no estuvo padrísimo esto si lo disfruté lo reí lo viví y además quienes vivimos eso estoy seguro que lo transmitimos en casa o mejor aún los hacemos parte de ese día por ejemplo cuáles son los mejores días que yo he tenido en el aeropuerto que gracias a Dios han sido varios poder traer a la familia al aeropuerto a un evento o convivio que hayas podido realizar ejemplo esta semana que estamos en Días Patrios hicimos ayer precisamente una comida para toda la comunidad aeroportuaria y es esas comidas de traje que les decimos en Culiacán también en el que cada quien traiga algo y aquí hacemos picnic casi casi entonces lo padre es que la invitación es abierta y puedes traer a la familia si gustas y es un momento muy padre en el que las familias de nosotros como compañeros de la comunidad aeroportuaria no necesariamente conviven tan frecuente y entonces ya los ves y ya empiezas a convivir con que el compañero del estacionamiento tiene hijos y tienen dos y es uno y son de las edades de tus hijos o no o son más grandes o son más chicos y te das cuenta porque en el día a día y la rutina es muy fácil de convivir con las personas como compañeros de trabajo y dejar de lado que son personas y que tienen vida y que tienen sus propias historias y que tienen sus propios días buenos y sus propias historias no tan buenas y que en realidad somos muy similares en que tenemos nuestras broncas a veces y que a veces nos da flojera y a que a veces no queremos y que otras veces venimos con toda la energía yo pero tú no y de todas maneras tenemos que hacer que funcionen las cosas entonces en el dentro del mismo territorio laboral digamos poder hacer actividades no laborales me parece que es de las mejores actividades o de las mejores experiencias o vivencias que he podido tener he podido traer a mi hijo yo empecé en los aeropuertos sin tener hijos yo empecé en el 2007 y mi hijo nació en el 2010 entonces traerlo donde en el aeropuerto en el que empecé le hicieron baby shower a mi señora me la llevaron de sorpresa por ejemplo entonces así de ah caray ¿tú qué haces aquí? no sé a mí me dijeron que viniera y pues aquí estamos todos entonces hacer partícipe a tu familia de tu vida laboral y que ellos también puedan disfrutar de la aviación aunque sea a veces muy directa como decías hace ratito que tus hijos puedan subirse al camión de los bomberos y ver a los bomberos ponerse trajes de bomberos hacer ejercicio con ellos incluso a veces poderse deslizar del tubo de salidas rápidas en la emergencia ver un simulacro de emergencia son experiencias que la mayoría de las personas no tienen voy a hacer otro paréntesis Diego que divago bastante los que quieras adelante yo le digo mucho aquí a los compañeros de trabajo tendríamos que ser conscientes de en dónde estamos trabajando porque un por ejemplo un jefe de mantenimiento aeroportuario donde la red de aeropuertos del país son 70 quiere decir que lo que tú haces solamente lo hacen otras 69 personas en el mejor de los casos porque no todos los aeropuertos de la red aeroportuaria tienen ese puesto o desempeñan esas actividades entonces en un país de 130 millones de habitantes por ejemplo que solamente 70 personas hagan lo que tú haces o 60 y tantas es un privilegio entonces el administrador aeroportuario también son nada más 60 el jefe de mantenimiento o el contador aeroportuario o incluso bomberos aeroportuarios son muy pocos con relación a cuántos bomberos hay en el país y muchas menos con relación a cuántas personas hay en el país entonces ese ser consciente de ese privilegio que tengo el día de hoy de disfrutar un giro muy especializado muy ¿cómo se le puede decir? muy pequeño en la cantidad de personas que lo podemos disfrutar pues es una bendición sí y yo no diría que es un círculo muy cerrado porque no es que sea cerrado pero la aviación así nació creció como como un como un lunar dentro de la industria la aviación sus orígenes del siglo pasado surgen como algo que nadie esperaba y de repente ya vemos que hay aviación en todo el mundo y las guerras lo detonan y entonces empieza a haber diferentes tipos y estilos de aviación y la forma en la que evolucionamos en el transcurso de la historia nos lleva a un punto en el cual ahorita después de tantos años todavía hay gente que le teme a los aviones que no conoce un aeropuerto que nunca se ha subido a una aeronave y no es porque digamos no queremos sino porque nació de esa forma nació como aislado y yo lo que sí creo es que los aeropuertos muchos buscamos o buscan y creo que se debe de buscar que los aeropuertos fueran parte de la sociedad como no verlos como quienes vuelan quienes viajan son los únicos que pueden entrar ahí sino son parte de una sociedad donde hay gente que vive en las colonias de los alrededores que va y consume donde consumen cualquier otra persona y separar esta creencia que ya no es tanto pero todavía la hay de que los aeropuertos es algo como que no me voy a acercar no me puedo acercar no puedo preguntar los estudiantes hay quienes no pues no sabía que podía hacer prácticas profesionales aquí como que esto es demasiado específico y no somos personas comunes y corrientes que tenemos hijos que convivimos con cualquiera pero que nos corresponde creo como buscar acercarnos con la sociedad para que la sociedad vea que somos parte de ellos y nos podemos ayudar mutuamente y además por el puro gusto somos somos algo tan estupendo y tan maravilloso que mientras más gente lo conozca estaría como muy padre que más gente se dejara impresionar por lo que es la aviación y seguramente te ha pasado que cuando van visitas a las escuelas a los aeropuertos y se sorprenden con lo que hay ni que decir con los bomberos y las exhibiciones que hacen es como llevarnos un mundo de película pero en su propia ciudad correcto si se percibe lejos a los aeropuertos de la ciudad en la que están todavía hay muchísimo o sea el reto es muy muy grande poder acercar al resto de la gente hacia la aviación lo bueno es que pues cada vez me encuentro más personas que es la primera vez que viajan adultos jóvenes adultos mayores etcétera pero empieza a ser mucho más a permearse mucho más el tema de la aviación en todos los niveles de la sociedad y eso es muy muy padre otra vez con todos los pros y contras que eso conlleva pero es muy muy padre que cada vez la gente pueda tener más acceso a la aviación y podamos tener ese crecimiento como sociedad porque eso es lo que genera la aviación tener tener pues más comunicación y estar más comunicados son herramientas para ayudar el crecimiento de las ciudades está padrísimo Luifel ya vamos a ir cerrando el programa se nos va a terminar el tiempo pero me gusta terminar con esta pregunta para los invitados porque es creo que toda plática con un buen amigo siempre deja un buen sabor de boca y contigo no es la excepción me cae súper bien te tengo muy alta estima y admiro mucho lo que eres y lo que trabajas igualmente la pregunta va encaminada primero la situación es no sé si a ti te tocó pero en mis tiempos todavía avioncitos que aviones pequeños que volaban por las ciudades y tiraban por la ventana boletos o promociones así me tocó a mí en mi juventud existía hay algunas películas antiguas que lo hacen todavía algo de publicidad amarrado del empenaje la pregunta es si tú tuvieras la oportunidad de estar en ese avión donde pudieras enviar a través de papelitos a la sociedad un mensaje una leyenda una enseñanza ¿qué dejarías escrito que la gente pudiera recibir de ese papelito del avión que va pasando? pues mira como decía una anécdota me parece es una pues una fábula que no sé si la has escuchado seguramente sí en la que un rey le dice a tres de sus consejeros escríbanme una frase que pueda usar siempre y viene uno y le dice algo y pues no no puedo como que no checa bastante bien no supe qué decir etcétera y llega uno y le entrega un anillo y en el anillo dice esto pasará esto también pasará esto también pasará entonces me parece que el mensaje que dejaría es disfruta la vida disfruta cada momento porque todos pasan te contaba una historia de pues trágica pero esa pasó y te contaba también otra muy padres que yo disfruto bastante pero también pasa entonces me parece que el mensaje sería disfruta disfruta el viaje haciendo referencia a este pues fábula que tú también que tú también mencionas de tu programa en el que pues despegar es nacer y luego todo el vuelo es vivir y el aterrizaje sería sería morir entonces disfruta el viaje disfruta el vuelo disfruta la turbulencia que a veces va a haber disfruta el soleado y lo estable del vuelo del día de hoy disfruta disfruta aprende a disfrutar es ser consciente de cada instante para que aprendas a disfrutarlo no estamos conectados definitivamente necesitarás estar conmigo en más ocasiones para seguir platicando amplio y tendido de muchos temas porque si lo mencionaba al principio y lo reitero coincidimos en muchas cosas mucho de la forma en la que trabajamos mucho de la forma en la que nos ocupamos de las personas trabajamos con ellos como seres humanos porque creemos en la gente y eso me da gusto que haya gente como tú de verdad con todo cariño y respeto me encanta platicar contigo muchas gracias por darnos esta oportunidad el programa pues desafortunadamente tiene que terminar pero no dudes que serás nuevamente invitado porque hay todavía muchas cosas que podemos platicar que mi interés es que el programa llegue a la gente para que vean que detrás de un micrófono y en una plática hay muchas cosas que nos pueden nutrir el alma y que si el mensaje es disfruta este momento que también va a pasar pues disfruta la vida porque a veces por descuido por ignorancia por enfrascarnos en ciertas cosas desaprovechamos ese tiempo con nuestros hijos con nuestra pareja con nuestra vida misma por preocupaciones que van a pasar y entonces no vale tanto la pena dijera dijera Gandhi discúlpame digo que divago bastante no adelante dijera Gandhi ¿tienes solución? sí ¿de qué te preocupas? ¿no tienes solución? no ¿de qué te preocupas? claro claro Biffin muchísimas gracias de verdad te agradezco enormemente la plática me encantó y bueno termino el programa agradeciéndote a ti agradeciendo a todos los que nos escuchan nos escucharon unas cuantas personas no te preocupes solo en diferentes partes del mundo en diferentes horarios recordando el programa es 9 de la noche en Radiopasión US 9 de la noche los días jueves la repetición domingos 8 de la noche y en el canal de YouTube de Radiopasión US si bien el programa de jueves y domingo solo lo van a escuchar a través de YouTube ya nos van a poder ver físicamente platicando a Luifin a mí y el gusto de estar con él que seguramente se va a repetir Luifin nuevamente muchísimas gracias que tengas muy bonita tarde José Luis el gusto es mío un placer un placer todo pasa pero disfrutado al 100 muchísimas muchísimas gracias por supuesto muchísimas gracias a todos los que te escuchan a todos se van a ser fans gracias a tu visita en el diario ojalá muchísimas gracias fan soy yo ya muchas gracias y como siempre termino el programa no olviden vivan mucho y vivan libres bye bye